¡Biara! 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 ¿Eso? ¿Yó? ¿Eso? La comida ¿Qué te gusta? ¿Y un bakla? ¿No te hace? ¿Te has apagado? Puebe usted? ¿Has makiido puse? �를 preguntarle algo no tiene saber su nada espera un poco ¡AH yapıyor! ¡oh! las nalangol ahahahahaha ahahah no, no, no 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 ahahahah no, llos de mo' no no, porque no ¡Mamitim! ¡At least no enjoy it! ¡Bakla! 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 ¡Layas din kasi si ate mo kaya hindi nakasama eh! ¡Bakla! ¡At least na yun! Enjoy mo naman yung bakasyon mo. ¡Bakla! ¡Bakla! ¡Lax lang yan diba! ¡Yun kay Sergio maring ako ng lax white!